Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Undécima Familia Virtudes del Orden Siete Mansedumbre La mansedumbre es hija de la rectitud y don del Espíritu Santo. Esta virtud es muy indispensable en la vida del hombre sobre la tierra. Es muy rica en frutos para el alma. De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida